Napoleón Valdivieso, gerente provincial de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en la provincia de Zamora, Chinchipe, mediante entrevista se refirió sobre el avance que tiene la construcción del nuevo edificio de la institución antes mencionada. Bueno, el tema del edificio, como ustedes y la comunidad pueden observar, ya está en marcha, es un proyecto que está caminando. Inició el 26 de marzo, el contratista tiene 360 días para terminar el contrato. Como ustedes mismos, gracias al aporte de ustedes, pudimos dar conocimiento a la comunidad sobre la apertura del proyecto. Pudimos informar el tiempo, los montos, quién está fiscalizando, quién está construyendo. Realmente va a ser un aporte de la CNT a la ciudad. Esperamos que los tiempos se cumplan. Hasta ahora todo va según el cronograma, todo va según lo planificado. El edificio que actualmente cuenta la institución no abastece para el personal que necesita de nuestros servicios. Es por eso que la obra es una prioridad, dijo Valdivieso. Una obra también importante para nosotros porque el crecimiento que ha experimentado la CNT también ha hecho, lógicamente, que crezcamos en personal, que el incremento del personal sea bastante considerable. Hoy por hoy nuestro edificio ya no avanza o no soporta ya la capacidad del recurso humano, el recurso técnico que tenemos, las necesidades que tenemos. Es por eso que este edificio es prioritario también para nosotros, para poder atender mejor a nuestros clientes. Además, la autoridad dijo que el día lunes anterior se inició con la construcción de la radiobase de Xaime, que dará servicio a toda la parte del Alto Nangaritza, la cual tiene capacidad para más de 536 líneas telefónicas y que se tiene previsto iniciar con la construcción de cuatro más. De la radiobase de Xaime, para atender a todo el Alto Nangaritza, son más de 536 líneas que hemos considerado en base a una proyección comercial que hemos hecho, para poder atender a toda la zona alta del Nangaritza. Esta repetidora o esta radiobase es parte de 5 que ya hemos iniciado. Las 4 de Porvenir del Carmen, San Francisco del Vergel, El Sarza y Chinapinza ya fueron entregadas el año pasado. Únicamente Xaime se nos había quedado por un problema ambiental. Ustedes conocen la zona, conocen lo complicado que es llegar y sobre todo porque la repetidora está ubicada dentro de un parque o de una zona protegida. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gábana.